Las lluvias han incrementado desde el carnaval en Girón y con ello se registran daños en la ya afectada vialidad. El sábado por la noche se produjeron deslizamientos en varias carreteras de esta jurisdicción. En la vía Girón, la ramada de competencia de la Prefectura de la Suay, en el sector de Bella Vista, se produjo un socavón que se llevó media vía. Moradores de la comunidad aseguran que el problema se veía venir días atrás por un tronco atravesado en el ducto de agua que cruza bajo la carretera, lo cual reportaron al municipio. Y nunca me mandaron, solo vinieron los señores del municipio a ver, vinieron solo para ir haciendo un recorrido, viendo nada más. Desde la municipalidad se tiene otra apreciación. No, realmente cabe señalar bien que se hizo un reporte el día jueves y la quebrada Bella Vista no presentaba un peligro para la vía, el nivel del agua no ni siquiera cubría la cuarta parte del pedraplén como paso de agua que estaba ahí. Lo que hicimos también el recorrido el día viernes, lamentablemente la lluvia del día sábado que fue totalmente grande desde las 7 de la mañana hasta casi el día domingo a las 7 de la mañana, casi 24 horas de lluvia, es lo que le hace colapsar a esta infraestructura. El domingo el problema se agudizó por la caída de un árbol que afectó a cables de energía eléctrica. Los bomberos colaboraron en las emergencias. Es de un pedraplén que estaba de hace unos 25 años más o menos como paso de agua, el cual no soportó el caudal actual que está recibiendo la quebrada Bella Vista, lo cual se produjo el desribamiento y causó el colapso de la vía. Para esto ya hablamos con la prefectura de la SOAI, tenemos ya mañana una inspección con el hidrólogo y responsable de las emergencias de la prefectura de la SOAI, del departamento de Vialidad. He hablado con el director de Vialidad también de la prefectura de la SOAI, los cuales están prestos para ayudarnos. Vienen con la predisposición de realizar un nuevo pedraplén momentáneo y colaborar con nosotros para darnos un ármico grande, de alrededor de unos dos metros de diámetro, para colocar aquí e inmediatamente hacer la reposición de la vida. Para pasar hacia las comunidades orientales del cantón, en estos momentos se lo hace por la vía hacia la antigua mina del Astre, la cual no está en las mejores condiciones y es relativamente angosta, pues a lo largo de su extensión existen sitios que es imposible el cruce de dos vehículos, lo cual representa un peligro inminente. A ellos se suman dos puentes, uno de madera que no muestran condiciones confiables y el otro que también presenta rastros de deslizamientos. Ahorita lo que pedimos de favor a los señores del municipio, por lo más pronto que nos ayude a hacernos arreglar rápidamente esta puente, porque nosotros tenemos que trajinar para los animales y otros, nuestros estudiantes de la escuela, de las escuelas, colegios, que tanta gente que anda de allá viene de Santa Teresita, de Jabóncata, Rodeo, Santa Teresita, y acá Xataxi, Laurín, Pucucare, todos trajinan por esta vía. Hoy hemos enviado una excavadora para el retiro de escombros, estamos tratando de solventar inmediatamente los trámites de ejecución de estas obras, por lo que estamos avanzando inmediatamente. Para los próximos días se esperan trabajos conjuntos para salvar el inconveniente. Hemos conversado hoy día con el señor jefe político, con el señor alcalde, porque ellos nos han dispuesto a hacer un trabajo de manera mancomunada, porque llamamos a los representantes comunitarios para poder salir de manera conjunta, hacer unas mingas para limpiar las cunetas, que son los drenajes naturales que necesitamos para poder soportar este periodo invernal tan fuerte.